Bien, y en la continuidad de Ahora Sábado, vamos a tomar contacto con nuestro móvil. Exactamente, en este caso tenemos, bueno, otra invitada. El sábado, Aldana Riffel, nuestra colega ahí trabajando en el móvil de exteriores. Aldana, te escuchamos. Hola Pablo, hola Sonia. Buen mediodía para ustedes y para todos allá en el estudio. Muy bien, acá un sábado un poco gris en la jornada de hoy aquí en la ciudad de Paraná. Poco de frío, pero bueno, igual salimos a la calle. Nos encontramos ahora en Barrio San Agustín, en Plaza Los Olivos, por una jornada abierta de vacunación contra COVID, para el público en general diríamos, porque está para niños, adolescentes y adultos, colocando todas las dosis posibles. Así que bueno, nos encontramos en este momento con Melisa Espinosa, quien es parte de la comisión vecinal de aquí del Barrio San Agustín, y con Olga Castañeda, quien es la coordinadora aquí del programa. Melisa, contanos, ¿cómo surgió esta iniciativa? Bueno, estas iniciativas nacen de un deseo como vecinos que nos organizamos para acercarle a toda nuestra vecinal los servicios que podamos. Ya tuvimos servicios de castración móvil y bueno, en esta jornada la salud y la vacunación, porque tenemos mucha gente mayor y niños que no siempre se pueden acercar a los centros de vacunación masivos, digamos, y hacer la cola o tener a alguien que lo lleve. Y bueno, esta es una gran política de descentralización y de acercarse en el terreno a la gente para brindarle los mayores servicios que nosotros como comisión vecinal podamos articular. ¿Es la primera vez que se realiza aquí en esta plaza la jornada de vacunación? Sí, es la primera vez que se hacen estas actividades en esta plaza. Esta plaza es nuestro lugar de referencia como vecinos, es el centro de nuestra zona y nuestra idea y nuestro deseo como gente del territorio que somos y que amamos este barrio y a la gente que vive en él es que podamos contar con todos los servicios que tenemos en toda la ciudad cerca de nuestra gente. ¿Tienen pensado realizar más de estas jornadas de vacunación? Sí, todas las que podamos vamos a realizar y todo lo que podamos articular en esta zona, ya sea cultural, de salud, educativo, de fomento, de cualquier cosa que ayude a nuestra zona lo vamos a hacer como comisión. Contanos, Melissa, para que la gente se acerque, ¿dónde estamos y hasta qué hora en el día de hoy? Estamos en la Plaza de los Olivos, Jacarandaes y Primero de Mayo, en el barrio San Agustín y la jornada de hoy fue de 9 a 13 horas, así que tienen un ratito más para venir. Así que esperamos estos últimos 50, 40 minutos que se acerque más gente. Sí, por suerte tuvimos mucha gente hoy, lastimosamente el día no acompañó, igual desde muy temprano vino gente enseguida, así que estamos muy, muy contentos y la gente del Ministerio que se portó muy bien con nosotros, los chicos tienen muy buena onda, atendan muy bien a la gente, así que bueno, si quieren aprovechar esta jornada, que espero no sea la última, pero si quieren aprovechar el día de hoy, tienen un ratito para venir. Muy bien, ¿cómo se va desarrollando esta jornada en la mañana de hoy? La verdad que bien, a pesar del clima, por ahí que es una mañana muy fría, se ha acercado la gente, hemos vacunado a mucha gente mayor acá en este lugar, obviamente también hemos hecho vacuna para niños, pero la verdad que vamos desarrollando la mañana bastante bien. ¿Qué es lo que más se ha colocado? ¿Tercera dosis, cuarta? Sí, hemos estado haciendo mucho primer refuerzo, que sería, como decir, la tercera dosis, y hemos estado haciendo refuerzo para niños también. Y el tema de los domicilios, ustedes me contaban que pudieron ir a las casas de algunas personas, sobre todo mayores, para realizar la vacunación, ¿cómo se desarrolló eso? Sí, porque la vecinal hizo un trabajo previo, viendo cuáles eran sus vecinos que no se podían trasladar por algún problema de salud, y bueno, o sea, ya tenían los domicilios donde nosotros teníamos que ir a aplicar las vacunas. Hemos hecho vacunación COVID, hicimos también antigripal y de neumonía. Y estábamos justamente con la vecinal planificando otra actividad, que sería trabajar con las escuelas de la zona para poder completar un poco los esquemas de vacunación de los niños. O sea, que ustedes se acercarían a las escuelas para poder completar los esquemas. Y la idea sería, primero, que los papás puedan alcanzar los carnes de vacunas, ver cuáles son las vacunas que el papá autorice, y después recién realizar la vacunación. Bien, Olga, aprovechamos para preguntarte, ¿así hay otras jornadas de vacunación abierta que estén planificadas para las próximas semanas? Tenemos planificado la semana que viene, el día 12, los miradores de bajada, y el sábado, vecinal Artiga. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta aquí, entonces, la información acerca de la vacunación, y también tener en cuenta este dato para todos los padres de aquí, del barrio San Agustín, de que próximamente pueda haber novedades acerca de vacunación en las escuelas, lo cual también es muy importante. Aldana, qué importante que es el trabajo de los vecinos, ¿no? Allí lo que hizo la comisión vecinal, y tal vez esto se está repitiendo, no sé, no tengo mucho conocimiento si se está repitiendo así, de esta manera, en otros lugares de la ciudad. Porque, bueno, en la primera etapa de la pandemia, teníamos que ir al hospital de la baxada, teníamos que ir a la escuela hogar. Esto, de alguna manera, descentraliza, ¿no? La gente va, concretamente, a los barrios. Allí hay muchas personas que capaz que se animan a vacunarse más, les queda más cerca. Lo acerca un poco, ¿no? Claro, para las personas mayores, sobre todo lo que decía ella, de poder ir hasta sus propios domicilios. Qué buena iniciativa. Sí, es muy importante también el trabajo de investigación que están haciendo las comisiones, de juntar los datos, de ver qué personas necesitan, qué dosis, dónde se encuentran, a qué horario pasar. La verdad que es muy interesante, y ojalá se pueda replicar en otras vecinales de la ciudad. Claro, perfecto. Bueno, muchas gracias, Aldana. Adiós, nos encontramos más luego, entonces. Bueno, en un ratito nada más. Adiós nada más.